Hola niños, ahora vamos a trabajar con la actividad 8. En la actividad 8 yo voy a darle las instrucciones de lo que tenemos que hacer y ustedes luego pueden realizarlo con más tiempo, ya, porque esta es una actividad de escritura, por lo tanto es un poquito más larga y puede que el video no los acompañe totalmente en lo que ustedes se demoren, pero es importante que pongan atención en las instrucciones que vamos a compartir, ya, en la clase número 8 de su libro, lo voy a buscar acá, dice que vamos a recordar el taller de, perdón, el cuento que nosotros habíamos trabajado que era el de Ricitos de Oro, ¿lo recuerdan? Nosotros ya en la actividad número 7 respondimos algunas preguntas y en la clase número 8 lo que vamos a hacer es un taller de escritura, por lo tanto es un poquitito más larga la actividad, ¿ya? Y para este taller de escritura nosotros tenemos que irnos a la página del libro de la clase 8, donde nos dice preparo mi texto, ¿ya? Para construir un texto uno primero tiene que tener las ideas claras, ¿qué quiero contar? ¿qué cosas van a suceder? Entonces para eso aparece aquí, en la página 27 de su libro, este organizador podríamos decir, en el centro está el título del texto, que es Ricitos de Oro y los Tres Osos. Y a los lados nosotros podemos encontrar cuatro óvalos que nos van a ayudar para pensar qué o cuáles fueron los textos, las partes del cuento más importantes que yo voy a ocupar para redactar mi cuento. El cuento que ustedes hagan va a ser una versión nueva, no es que copien el que ya estaba, sino que ustedes puedan escribir cómo suceden los hechos en este cuento. Entonces, según el cuento de Ricitos de Oro, dice aquí, escribe los hechos que ocurrieron alrededor del círculo. En cada círculo nosotros vamos a escribir cuáles son las ideas principales. Por ejemplo, podría ser la niña encuentra la casita en un círculo, en la otra la niña prueba la sopa de los ositos, en otra puede decir la niña prueba las sillas o las camas de los ositos, y a lo mejor otro hecho importante es que los osos lo descubren cuando llegan a su casa, descubren que hay una persona extraña en su casa. Luego, en la página siguiente, la página 28, dice, ordena qué hecho ocurre al principio, después y al final del cuento. Es como cuando nosotros siempre contamos en un cuento. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó segundo? ¿Qué pasó tercero? Lo mismo tú tienes que pensar, qué sucedió primero, qué sucede segundo y qué sucede tercero. Y entonces, como en la clase anterior también habíamos hablado de los sustantivos, que eran las palabras que nombraban las cosas, aquí nos muestran tres sustantivos, casita, sopa y cama. Y estas tres palabras nos piden que las ocupemos en alguna parte del texto, no importa en qué parte sea ocupada, pero sí hay que ocuparla, tienen que estar estas tres palabras. Entonces aquí nos muestran un esquema de cómo nosotros vamos a escribir nuestro texto. Entonces vamos a escribir primero, lo que sucede primero, luego con lo que sucede segundo, y finalmente lo que sucede al final. En esta actividad seguramente usted se va a demorar un poquitito más de mi explicación. Entonces aquí puede poner pause y puede escribir su texto y después continuar viendo el video. O sigue y ve todas las instrucciones y al final lo escribe. Cuando ya hayas escrito la parte del cuento acá, con el primero, el luego y el finalmente, tú mismo vas a revisar tu escritura y vas a poner sí o no a las cosas que aquí nos preguntan. Primero, seleccioné las ideas, si lo hiciste puedes marcar sí, si no lo hiciste puedes marcar no. Luego, completé el texto, lo hice sí o no lo hice no. Incluí las palabras que me dijeron casita, sopa y cama. Si las incluí, pongo que sí y si no lo hice, pongo que no. Ya, entonces después de ese texto, la mamá nos va a compartir el texto que ustedes hayan escrito. Ya, porque acá como no estamos en nuestra sala, no lo vamos a poder compartir con todos nuestros compañeros, pero así yo puedo ver que ustedes lo hayan realizado. Y finalmente, cuando ya terminen, entonces vamos a realizar el ticket de salida que también se va a enviar. Que dice, ¿qué tipo de palabras son casita, sopa y cama? ¿Son sustantivos comunes o sustantivos propios? Aquí les vamos a dar una ayudita. Los sustantivos propios son únicos, es decir, solo le corresponden a un objeto. Por ejemplo, tu nombre. Tu nombre es solo tuyo, por lo tanto es un sustantivo propio, propio, ¿ok? En cambio, el sustantivo común es el mismo nombre para muchas cosas. Si yo tengo una manzana verde, una roja y una amarilla, las tres tienen el mismo nombre. Por lo tanto, es un sustantivo común que yo le digo a todas las manzanas las nombro igual. En cambio, por ejemplo, los nombres de ustedes, yo, a pesar de que hay niños que tienen el mismo nombre, ese nombre es solo de esa persona, por lo tanto es su propio, ¿ya? Así que ojo, casita, sopa y cama, ¿qué tipo de palabras son? ¿Sustantivos comunes o sustantivos propios? Ok, que les vaya súper, inténtenlo, no se angustien. Si hay palabras que no saben cómo se escriben, pueden preguntarle a la mamá cómo se escribe y poder hacer su historia, ¿ya? Así que nos vemos. Un besito y cuida.